En nuestra siguiente y última demostración formativa, en la espina roja, el Club Aguilar, Saúl Valencia. Y en la espina azul, de pató los boxeos, Santiago Pelle. ¡Gracias! ¡Gracias! Se van preparando Mateo Esquivel y Víctor Clautele. Mateo Esquivel y Víctor Clautele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vi eccor bitazANS! ¡Perr escucha! ¡icerla de la Theresa! ¡Fárate de la oeste! pasos planos ahora, tenota bien, da uno igual la mano ya, abajo, arriba salida, salida repite con el esquiza ok, Sánchez, un plano igual la mano vamos, tiras, tiras, tiras abajo, arriba, abajo atrás, soplamos, atrás a esos perros, soplamos ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Solicitamos la presencia del presidente del club oficial de boxeo en la delegación, ahora alcaldía, Gustavo Amadero, profesor Alejandro Mendoza, para que pueda otorgar la premiación de este combate. El vencedor de este combate por decisión dividida de la esquina roja, Raúl Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!